Esta semana comenzó en Houston el World Fest, uno de los festivales de cine independiente más importante en los Estados Unidos, con una trayectoria de 50 años. Con más de mil directores de 74 naciones, este año el consulado de Bolivia trajo al festival la película Carga Sellada, de la directora boliviana Julia Vargas. Es parte de las actividades de los consulados, traer este tipo de presentaciones, estas actividades, no es algo nuevo que hace el Estado boliviano, pero sí, toma su tiempo porque hay que primeramente presentar la película al festival, analicen, vean con sus jurados si es posible que no participe o si participe, y lo bueno es que esta película ha tenido muy buena acogida en muchos lugares del mundo y en muchos festivales. Eres uno de los míos. No lo olvides. Como el gas mostaza nos va a salir llagas en la cánida y ¡caj! ¿Quién eres vos? Pues mira, esta película me llevó 10 años, entre tener el guión, presentarlo al Fondo Ibermedia, que es un fondo de coproducción para los latinoamericanos, ser elegida, pero esperar que el gobierno boliviano pague sus cuotas, conseguir la coproducción. Entonces, bueno, después ya venía obviamente el rodaje, la postproducción, etcétera, pero en total hemos transcurrido 10 años, tanto por motivos logísticos como por motivos económicos. Aumente la velocidad. A mí me da igual, en algo hay que ganarse la vida, pero por esta miseria de sueldo, yo no me hago estropear. Dile que se vea como conductor. La carga está sellada. Hubo un evento en 1994 que me inspiró, porque las noticias en el periódico me exaltaban mi imaginación y me parecía que el tema era muy importante. Habían descubierto unas tierras en un pueblo, la gente se alborotó, empezaron a correr rumores que eran desechos tóxicos. Cuando la producción es de muy bajo presupuesto, no tienes ninguna comodidad, tienes muy poco tiempo, no puedes extenderte hasta que perfecciones lo que tú realmente quisieras hacer. Nosotros hemos trabajado en condiciones bastante duras, porque al no tener una infraestructura como en las películas de alto presupuesto, con caravanas, con calefacción y todo eso, estábamos en carpas o en cuartos llenos de ventanas a 4 mil metros de altura, a 14 grados bajo cero, porque yo me había empeñado en hacer paisajes de invierno, caprichos de fotógrafa, yo soy fotógrafa. Yo creo que es un 100%, nos ha ido muy bien. Todo proyecto siempre empieza un poco lento, después se va dando su propia dinámica, pero al final lo hemos conseguido y esto pues es un regalo para los bolivianos que están acá. La carga está sellada. La carga está sellada.